Bienvenidos a Los Hechos, aquí entre nos vamos a poner el tema sobre la mesa de la rabia. Ayer lo platicamos con un experto y horas después de esa entrevista muere un pequeñito en el estado de Oaxaca. Sí, desafortunadamente estamos pendientes de esa situación, pero también vamos a tener que hablar de los rituales para el año nuevo. Yo sé que hay varios aquí que ya tienen todo preparado, todo listo, ¿no es así? Por supuesto. Este color rojo me había dicho. Tanga, de hecho, transparente, una cosa hermosa. ¿Tú qué traes, Nina? Oigan, miren, hay nevadas y tema de inmigrantes, todavía hay que seguir platicando. Por supuesto, yo les voy a presentar el extraordinario caso que nunca sucede en México, de un granadazo, así como lo escuchan. Además, fue en un palenque. Bueno, ya les conté toda la historia, pero tenemos esa y mucha más información en Los Hechos. Aquí entre nos. Y Juanma, pues sí, ya lo habíamos adelantado, seguramente a todos tienen... Sí, aquellos que nos ven desde la playa. ¡Qué guía, ¿verdad? Mándanos una foto, ¿no? Para mí, pues ver la postal, la panorámica. Y mire, si hablamos a nivel nacional, esta temporada se calcula. Pero en otro caso que ha desatado las alertas, pues se mantiene estable el número de casos de... Desde el ánimo festivo de esta época del año, la familia de Fátima ha vivido semanas de angustia. La pequeña de 14 años y así lo que era una celebración, una festividad navideña, se convirtió en una pesadilla. Pero las desapariciones son una crisis en todo el país. Pasearse por la casa con maletas, ponerse ropa interior roja o prender velas. La gente usa diversos amuletos o rituales para atraer la abundancia en el año nuevo. ¿Usted cuál les aplicará? Aquí vamos a platicar sobre el bórus. Y cada vez estamos más cerca de sacar una sonrisa a miles y miles de niños. Aún tienen esperanza. La aduana y la protección fronteriza de Estados Unidos está... Es que recordemos que al menos 100 migrantes intentaron cruzar a Estados Unidos. Esto en algunas notas y titulares de que todavía en el actual calendario en el gregoriano... ...granes peruanos realizaron su tradicional ceremonia. Vamos con más información. Al regreso. Ya nos estamos despidiendo del 2022, un año muy difícil para muchos. Pues la inflación sacudió a todo el mundo con cifras ISA. Rusia y Ucrania afectando la industria automotriz, la manufactura y granos de campo. Pues sí, estos estragos todavía se perfilan. Marcarán al menos el inicio de 2023, Juan. Sí, muy complicada la situación económica para el próximo año. Y justamente, Lucy, después de la pandemia, las empresas... Esa transformación. Así que muchas gracias. ¡Qué emoción! ¡Dinamarca, al fin! ¡Qué emoción, la verdad! México-Dinamarca, me encanta. Gracias, gracias a todos. Va a ser un gran, gran 2023. Va a estar intenso, muchachos. Feliz vacaciones, tú, que te vas de día a día. Ah, muchas gracias. Sí, yo regreso hasta el próximo año. Te tengas buen año. ¿Y por qué? ¿A dónde vas? No les voy a decir. ¿Por qué les voy a decir? Pues le dicen. Porque aquí hay privilegiados. Además, hay otros que tenemos que ir a trabajar. Viendonos, solos. Los que se van dos meses de vacaciones. Yo me tomé una semana en este año. Y el próximo año, ¿qué tal? Mañana nos vemos aquí porque... Sí, hay mucha gente venir a trabajar. ¡Chau, chau!